Esto pasó en Radio Noticias. Bien, la organización es un grupo de profesionales, se llama NeuroCosta, que es un centro de evaluación, diagnóstico y tratamiento neuropsicológico, donde, bueno, hay distintas especialidades, todas con una perspectiva de salud mental. En este caso, estamos trabajando sobre un tema que es bastante, bastante vulnerable para lo que es la sociedad, que es el tema del suicidio. Y, bueno, nos estamos especializando precisamente en este tema con un enfoque hacia nuestra comunidad, por supuesto, la de la costa. Bien, Ariel, te quisiera preguntar en particular, cuando empiezan a trabajar la temática en el Partido de la Costa, por supuesto que tiene raíz en una preocupación inicial que tiene que ver con la cantidad de casos. Hace años que escuchamos hablar de este tema, tan delicado y que en la costa realmente hay un montón de casos. Pero cuando uno no precisa, cuando uno dice un montón, la verdad que no sabemos qué es un montón en relación con una problemática. Entonces, ¿con qué se encontraron para empezar a abordar este tema y cuál creen ustedes que es el camino? Bueno, mirá, en principio, acá, como todo método de investigación, tenés la parte cualitativa y cuantitativa. Nosotros lo primero que hemos dejado de lado es el método cuantitativo, porque más allá de las cantidades que solo sirven para una encuesta, darle una perspectiva desde lo cualitativo, creo que es lo emocional, lo de una persona, o sea, cualquier familia que haya perdido un familiar a través de una situación de suicidio, lo que menos le va a importar es el número, ¿no es cierto? Entonces, es como que lo hemos dejado de lado, porque, bueno, hay situaciones que también hacen de que los números no sean tan precisos, porque un caso de suicidio en el Departamento Judicial tarda aproximadamente dos años en determinar el fiscal o el juez que se trató de un suicidio, cuando en principio... Eso solo aportaría a un número, ¿no es cierto? que lo que menos le importaría hoy a una familia afectada, a todo ese entorno afectivo, es saber cuántos suicidios hay, sino qué pasó, cómo sucedió, inclusive es más, en una situación de esta tan trágica, lo que uno en ese momento, lo que menos piensa es cómo evitarlo, sino tratar de entenderlo. Y nosotros estamos trabajando mucho con este tema, agradezco al grupo que se haya predispuesto a trabajar de esta forma interdisciplinar, porque acá la comunicación, no solamente en el suicidio, sino en muchas problemáticas sociales, es fundamental. En los casos particulares que están pasando en la costa, estamos viendo que no hay un abordaje de educación en las escuelas, por eso nos pusimos a trabajar, nos pusimos en contacto directamente con el distrito escolar, para que nos den el permiso de manera oficial para poder ingresar a las escuelas y capacitar primero a los docentes y después a los alumnos. ¿Por qué a los docentes? Entonces, docentes y no docentes que están dentro de una escuela, que sabemos que son también los preceptores, los auxiliares, aquellos que también tienen un contacto directo con los alumnos y son los que en realidad conocen más la problemática, porque los ven todos los días, porque ven su cambio de cara, su cambio de actitud. Entonces, todo hace a que ese tipo de cambios que a veces uno no lo percibe desde la casa, desde el hogar, llámese por trabajo y por todas las implicancias que tiene el vivir solamente, hace que uno por ahí descuide este tipo de cosas y no pueda detectar rápidamente que se va a tratar o de una ideación suicida, de un intento de suicidio o de un desenlace fatal. Bueno, aquí hay cierta edad, ¿no?, donde evidentemente los chicos quieren llamar la atención. Ahora, cuando uno encara el pensar esta problemática, lo hace desde la idea de una familia, entre comillas, estándar, ¿no?, o normal. Quiero decir, la gente, cuando aborda esta problemática, fundamentalmente no se pone en la piel del otro. Entonces uno entiende que la familia es una familia constituida, que el papá es papá, que la mamá es mamá, que los abuelos son abuelos y que todo fluye con normalidad y que no se han dado cuenta de algunos comportamientos. Pero eso es una familia de ficción, ¿no? Las familias de verdad tienen problemáticas diferentes y cada uno de ellos, así tengan una familia constituida, ¿no? No sea una familia ensamblada, así tengan una familia, entre comillas, digo, bien constituida, de todas maneras, puede tener un montón de problemáticas que afecten en el proceso de maduración de un preadolescente o de un adolescente, ¿no? Que además está atravesando cambios hormonales que lo llevan permanentemente, ¿no? A tener que tratar de entender lo que le está pasando, ¿no? Entonces, digo, ¿es evitable? Podemos trabajar mucho más en la toma de conciencia, pero ¿es evitable el suicidio? Sí, sí, más que evitable es prevenible, que son también otras situaciones. Yo lo que no me voy a meter, obviamente, es en el campo de la psicología, porque para eso están las otras chicas que están dentro del grupo, que lo van a poder ver y darte un panorama más particular, ¿no es cierto? Lo que sí yo rescato de mi trabajo es que cuando uno tiene entrevistas con familias, uno empieza a ver ese faltante terrible que es la comunicación. Y la comunicación tiene que ver no solo con los medios de comunicación o con los medios masivos, sino que con las redes sociales, con los blogs, con las páginas web, ¿no es cierto? Donde uno realmente ve un vacío de tratamiento de esta problemática del suicidio. Por eso, cuando uno empieza a investigar, empieza a meterse en el tema del suicidio, se da cuenta que tiene un estigma, o sea, socialmente lo hemos estigmatizado, entonces, es muy difícil de abordarlo con mucha confianza, con mucha ligereza y mucho menos abordarlo para tratarlo al tema, que es lo que nos está faltando. O sea, el tema del suicidio pasa por, primero, por enfrentar un dolor particular, pero hacia eso le sumamos el silencio, si le sumamos a que es un tema que cuando cada vez que hablamos del suicidio siempre se nos aparece la palabra muerte, cuando es totalmente al revés, totalmente al revés, todos sabemos por una cuestión hasta filosófica que la muerte en cualquier momento nos va a llegar, entonces, preocupémonos por la vida, entonces, no podemos tener en una problemática una opción como salida de solución la muerte, eso tiene que quedar bien claro y que no, o sea, permitámonos preguntarle hasta a un amigo, vos pensaste en suicidarte, te veo mal, pensaste en suicidarte, esto no incita al suicidio, esto está comprobado que es un mito, vos recién comentabas una palabra que era algo así como que esto ya se sabe que va a ser así y entonces uno empieza a jugar con muchos mitos, nosotros estamos dando unos talleres donde una de las preguntas con la que arrancamos es esta, a ver, ¿qué conoce la gente del suicidio? y cuando empezás a hacer toda una lista vos te das cuenta que son la mayoría pero en un 90% siguen hablando de mitos, o sea, seguimos estimatizándolo, seguimos apostando al silencio, entonces, yo leía el otro día una frase de Buda que decía que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional, fíjate que ante una situación de desenlace es inevitable que sientas dolor pero si vos estabas atento a esa persona cuando estaba padeciendo un sufrimiento es posible que esa persona más que nada necesite una contención el hablar por eso uno tiene que estar muy atento con la escucha no con el habla a veces nosotros los convocamos a nuestros hijos o jóvenes y lo primero que tratamos de hacer es hablarle de nuestras experiencias porque en mi época se hacía tal cosa nunca los escuchamos el problema es de ello parece que nosotros seguimos culturalmente tramitiendo nuestro pasado hacia un presente que hoy es totalmente diferente estamos en otro contexto entonces si analizamos las situaciones en particular vamos a ver no quiero hablar de ningún caso particular pero si un joven se manifestó que se va a suicidar hay que tener mucha atención porque no solamente te está avisando sino que él también se está avisando de este tema como ha aparecido caso donde dice sí hubo y lo intentó pero si se quería suicidar no lo va a andar hablando seguramente que no lo va a hacer y después nos damos cuenta cuando lo hizo que esa persona ya había dejado señales por eso este tema hay que hablar Ariel quiero pedirte por favor que nos des cómo encuentran a este grupo aquellos que quieran tomar contacto en redes sociales de qué manera pueden hacer este justamente ese abordaje bien el grupo si van por el facebook o por instagram se llama neurocosta neurocosta sí búsquenlo y tienen todos los canales de acceso para escribir cualquier duda siempre nos vamos a tratar de poner en contacto con las personas con aquellos que dicen es difícil hablar con mi hijo bueno a ver esto es algo que lo vamos a solucionar entre todos acá no no se necesita ser un científico para abordar el tema ahora una vez abordado vamos a saber a dónde situarlo a dónde llevarlo de qué forma lo puede abordar de una manera especializada pero por favor escriban escriban a neurocosta y ahí van van a encontrar hasta los mail cualquier contacto que ustedes quieran nosotros lo vamos a hacer somos radio noticias